Y comía peruana, amigo. ¡Qué rico que comen los peruanos, boludo! ¡Y acá es peruano! ¡Peruano! ¡Peruano, no! ¡Qué rico que comen los peruanos, boludo! Me pedí un lomo saltado, boludo. ¡Peruano! Ni es muy chileno. Les juro, boludo, que... ¡Ey, Roy! ¡Eso no soy muy tardo, boludo! Comí peruano. Comí un lomo saltado. Un cebiche peruano, boludo, con pulpo, con camarón. ¡No, no, no! ¡Es de no creer! ¡Es de no creer, boludo!